El Montpetit Hotel, situado en Rosario, ofrece una gran zona verde y una piscina al aire libre. Cuenta con conexión wifi gratuita e instalaciones de spa. Todas las habitaciones del Montpetit Hotel presentan una decoración de estilo clásico y tienen camas cómodas, televisión vía satélite, baño privado y bonitas vistas al jardín. Algunas incluyen aire acondicionado. El Montpetit Hotel dispone de recepción 24 horas, zona de barbacoa, instalaciones para reuniones y mostrador de información turística. Se realizan masajes bajo petición y por un suplemento. El precio incluye un desayuno completo, que se sirve todos los días en la zona de comedor del hotel. Hay aparcamiento gratuito. El Montpetit Hotel se encuentra a 50 kilómetros de Colonia del Sacramento y a 125 kilómetros de Montevideo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.